Un nuevo caso de sexting es detectado por nuestras unidades del GAULA de la Policía Nacional, donde una joven de 20 años, a través de esta movilidad, es extorsionada por su expareja sentimental a cambio de no revelar fotografías y videos íntimos. Esta persona fue capturada en el parque temático del municipio de Piedecuesta cuando pretendía recibir el dinero producto de esta extorsión. Una invitación a toda la comunidad para que se acerque a las oficinas del GAULA a denunciar estos hechos que lamentablemente, teniendo en cuenta el confinamiento a que nos ha sometido el COVID-19, ha aumentado por el intenso burso que se le ha dado a las redes sociales. Gracias por ver el video.